Buen día, mi nombre es Felipe Río Sánchez, actualmente curso en 13 metros de ingeniero agrónomo en el Centro Universitario de la Costa Sur. El motivo de este video es por la clase de entomología que imparte el maestro Jai del Vargas. A continuación les presentaré la especie que tiene un nombre común como periquito y su nombre científico es Membracidae. Bueno, a continuación buscaremos al insecto para darles una mejor muestra. Bueno, aquí tenemos a una muestra en fase de, aún de ninfa. Bueno, así pues, la familia Membracidae R15 es la segunda familia más diversa dentro de la superfamilia Membracoidea. Después de la cicabilidad, con aproximadamente 3.450 especies, se clasifican en 9 subfamilias, 49 tribus y 428 géneros. La familia está distribuida en todo el mundo, por eso es diversa en el neotrópico. La familia de los Membracidos es muy regionalizada. Centro Tadinae es la subfamilia más ancestral y es la única familia cosmopolita. Los Membracidos son de la región neártica, caribe y neotropical. Son endémicos del mundo. Colombia, Perú, Ecuador y Guayana son los países más diversos en especies. Morfológicamente se caracterizan por presentar frondelclepeo, aplanado o con vetro, pronoto generalmente dirigido posteriormente sobre el esculteo. A menudo también presentan proyecciones anteriores laterales o proyecciones dorsales. El esculteo usualmente oculto y reducido. La familia de los Membracidos es muy regionalizada. Centro Tadinae es la subfamilia más ancestral y es la única familia cosmopolita. Los Membracidos en la región neártica, caribe y neotropical son endémicos del nuevo mundo. Colombia, Perú y Ecuador son los países más diversos en especies. Morfológicamente se caracterizan por presentar frondelclepeo, aplanado o con vetro, pronoto generalmente dirigido posteriormente sobre el esculteo. A menudo también presentan proyecciones anteriores laterales o proyecciones dorsales. El esculteo usualmente oculto y reducido. Si es visible ápice posterior, redondeado, acuminado, enmarginado o estriado a la parte media. Alas anteriores con vena fusionada basalmente. El trocante anterior no fusionado con el femo. El segmento 9 del macho usualmente con placas laterales separadas del pigóforo. En pocos miembros de varias tribus, placas laterales ausentes. El pigóforo de la hembra dirigido posteriormente. Ninfa tergo abdominal 9. Forma cubierta alrededor del segmento 10. Apertura anal dorsal posterior. Las hembras generalmente depositan sus huevos en el interior del tejido de la planta. Con excepción de los aconofori y algunos géneros de membracines. Los cuales depositan los huevos sobre la superficie de la planta y los cubren con secreciones. En contraste, los miembros de la tribu o los foroni insertan los huevos dentro del tejido vegetal y los cubren con secreciones que se descomponen al cabo de unos días. Algunos géneros de los membracines presentan un tercer comportamiento. Que consiste en insertar los huevos dentro del tejido y cubrirlos con grandes cantidades de secreciones. En estos géneros no presentan cuidado parental. Algunas subfamilias y tribus forman agrupaciones con las ninfas de varias hembras y no muestran cuidado parental. De estas agrupaciones se forman cuando la hembra al ovopositar secreta una ferromona que atrae a las demás hembras. Las cuales acuden al mismo lugar a depositar sus huevos. De esta manera es posible encontrar varias agrupaciones de masas de diferentes hembras de la misma especie en la misma rama. Este comportamiento se presenta en algunas especies de los géneros. Presentan una metamorfosis hemitábola. Las formas inmaduras postemprionarias se denominan ninfas. Las cuales pasan por cinco fases de desarrollo. La duración del ciclo de vida es variable de acuerdo a la especie. Pero por lo general pueden durar de cinco semanas. Las ninfas se distinguen por el tubo anal formado por el segmento abdominal nueve. El cual forma una especie de estuche alrededor del segmento diez y el ano visible a vista posterior dorsal. Dejen buscar a ver si encuentro alguna. Machos no he encontrado. Si he buscado pero no encontré. Solo veo en esta fase. Por acá había observado a una que creo que apenas va emergiendo. A continuación se las mostraré. Aquí está. No se calzó precisar muy bien. Pero ahí está. También podemos encontrar por esta parte. Esa es la sustancia que secretan encima de ella. Regresamos. Aquí otro ejemplar. Bueno pues. Al interior de la familia pueden existir diversos tipos de comportamiento. Como especie solitaria. Especies que forman agrupaciones. De adultos, de ninfas o de ambos. Y especies que presentan comportamiento subsocial. Este último se define como el cuidado parental. Después de la oviposición. Que promueve la supervivencia, crecimiento y desarrollo de la descendencia. Muchos géneros de vida solitaria se encuentran en las axilas de las hojas, brotes o flores. Mucho comportamiento es característico de las tribus darninai. Algunas tribus centrodinai, estifilidai, heteroninai y cuatro tribus esmilinai. El comportamiento subsocial en membraninai se reconoce en al menos 35 especies. Existen tres clases de cuidado maternal. El más simple consiste en que la hembra se posa sobre los huevos hasta que estos eclosionan. Al parecer este comportamiento disminuye la depredación, pero no el parasitoidismo. El segundo es el cuidado maternal prolongado. En el cual la hembra permanece junto a los huevos, pero además los protege. Los protege. ¿Cómo decirlo? Pues que los protege básicamente de los enemigos. La tercera clase de cuidado consiste en que las hembras mantienen activamente las agrupaciones de las ninfas. Los membracidos presentan a menudo asociaciones con hormigas, abejas y avispas. Los membracidos proveen gotas de rocío de miel, rico en sustancias azucaradas a los himenópteros como hormigas. Y esto en cambio los protege de los enemigos naturales. La tendencia de las hormigas es permanecer cerca de los membracidos porque sus unidos están cerca. Los grupos de hormigas más comunes son los cuales interactúan. Incluyen los dolechodiridae, formicidnae y miricidae. Asimismo interactúan con avispas, principalmente la familia Vespidae y abejas con de la tribu Meliponini. Afirma que el mutualismo genera modificaciones en biología, morfología, comportamiento y distribución geográfica de las especies membracidos. Por aquí podemos observar algunos esquilines que se alimentan de los restos de estos insectos. Por aquí encontraremos, aquí podemos observar algunos esquilines que van hacia la parte superior, que prácticamente se alimentan. La relación que hay entre estos dos es muy grande ya que se protegen unos a otros. Uno le brinda alimento pero el otro le brinda protección. Es muy común encontrarlos por lo regular siempre juntos. La comunicación de estos insectos es acústica mediante las vibraciones de sustrato. Es común dentro de la familia Membracidos y los Euro-Auchel. Estas vibraciones se identifican como señal defensiva en ninfas, detección de sitios, alimentación en ninfas. Las vibraciones se conocen también en el encuentro de parejas, cortejo por parte del macho. Entre los enemigos naturales se encuentran las aves, que se alimentan especialmente de las ninfas. Y los invertebrados como arañas, avispos, moscas, chinches y mantis. Los huevos de los Membracidos son atacados por avispas parasitoides de la familia Mimaridae. Las ninfas suelen ser atacadas por avispas parasitoides de la familia Critae. Estas avispas son coimbiontes ya que permiten el desarrollo de los Membracidos hospedantes por un tiempo. Los Membracidos son pocas de las especies consideradas de importancia económica. Algunas especies se registran como plagas menores de leguminosas, aguacate, cacao, café, papaya. En este caso es un árbol de guanábano. Aún está chico y apenas está empezando la floración. La cantidad de salvia consumida por los Membracidos generalmente es poco significativa. Pero el daño que causa la inserción del estilete y del ovopuistor puede ser importante. Cuando los huevos son insertados profundamente, el fruto pequeño en desarrollo de este puede llegar a deformarse y causar pérdidas a la cosecha. Bueno, pues así ya sabemos un poco que tan dañinos son estas especies de insectos. Hay que tener un poco más de cuidado sobre estos insectos. Ya que en gran cantidad sí pueden llegar a afectar, como ya expliqué. Bueno, y como no encontramos en la fase adulta, aquí dejo unos ejemplos de cómo se verían las diferentes especies. Podemos observar que su protórax es lo más característico, con diferentes formas y colores. Por mi parte sería todo y sin más que agregar, solamente agradecer. Gracias. Gracias.